Bien, este es el plomo HG forrado, un plomo que utilizamos para lanzar grandes distancias con el menor esfuerzo. Este plomo lo tenemos en distintos colores, blanco, arena clara, rojo y arena oscuro, todos ellos en 130 gramos. Más adelante posiblemente lo tengamos en más pesos. Un plomo que por su forma lanza muy bien, viene presentado con varilla de acero inoxidable y hojal bien fabricado.